Bueno, Marisol, igual es un poco más difícil. Anda, siéntate. ¿Por qué? Verás, hija, es que creo que he metido la pata. He pecado de ingenua y le he contado al director del instituto por qué habías estado ausente todo este tiempo. Pero mamá, ¿cómo se te ocurre, por favor, que ese tío es un tuercebotas? ¿Pero no le habías dicho que estaba enferma? Sí, pero he pensado que esta vez era mejor decirle la verdad para que estuviera pendiente de tu hermana. Y en vez de comprensión has recibido rechazo. Peor, Marisol. Ese hombre ha decidido expulsarte del instituto. Será hijo de... Por favor, Manolín, por favor. Aquí la única culpable soy yo. No, no, solo hay un único culpable para esto. Soy pellizca cristales. No, no, yo soy la única culpable de todo lo que me pasa. Ay, hija. Ay, Dios mío.